El director general de Administración Educativa del Gobierno de Aragón, Felipe Fazi, y la directora provincial de Educación, Ana Isabel Ayala, estuvieron ayer por la mañana en Novayas para conocer los terrenos donde se ubicarán el nuevo colegio y la escuela infantil del municipio. Acompañados por el alcalde de Novayas, Jesús Fernández, visitaron la zona donde se ubicarán las nuevas infraestructuras educativas, justo al lado de las instalaciones deportivas del municipio. El proyecto podría estar listo a principios del año que viene y estar completamente desarrollado para 2010. Pues es un colegio que deberá tener unas aulas para ubicar la demanda actual y la demanda creciente, un colegio que deberá ubicar además o deberá permitir una ampliación de espacios, es decir, en definitiva el colegio, al final el colegio de Novayas tendrá que tener una configuración de una vía, aunque al principio pues hagamos una construcción de aulas pues las equivalentes a las necesidades actuales y a las más inmediatas. Eso es importante, la ubicación también es importante, hemos ido haciendo mejoras, el ayuntamiento yo puedo decir que ha cuidado pues bastante las instalaciones anteriores o actuales, perdón. Actualmente una asociación de la localidad se encarga de cuidar a niños pequeños no solo de Novayas sino también de Malón, Bierlas o Montiagudo, por lo que la noticia de la implantación de una escuela infantil es más que satisfactoria. Y también un poco pues ubicado en una zona donde tanto el ayuntamiento de Novayas como el gobierno de Aragón pues pensamos en que sería bueno el empezar a trabajar en desarrollar una escuela infantil de 0 a 3 años porque si crece la población escolar en Novayas crece no solamente desde los 3 años sino que crece desde los primeros meses y por lo tanto ya sabéis que desde el gobierno de Aragón con los ayuntamientos, con las comarcas, ya iniciamos en el año 2002 un proyecto ambicioso de construcción de escuelas infantiles, no solamente desde el punto de vista educativo porque nosotros consideramos que la escuela infantil debe ser escuela, debe ser escuela, no guardería, sino también porque los ayuntamientos tienen que comprometerse con su población porque ayuda a la conciliación de la vida familiar y laboral. Felipe Fazi también se refirió a otras instalaciones educativas de la comarca comentando por ejemplo la situación por la que atraviesa el Instituto Tubalca Inturias Onense. Hicimos mejoras importantes en el Instituto de Tarazona, arreglamos, cambiamos toda la calefacción, los aseos y la verdad que con el equipo directivo en su día pues se hizo una mejora importante. Sí que es cierto que ha habido dos cuestiones que han surgido y es una eventualidad como ha sido pues un deterioro en parte de la cubierta que ya estamos actuando, es decir, que la respuesta no puede ser más inmediata, además con un volumen de inversión importante de más de 100.000 euros, creo recordar, y bueno pues como todo pues seguiremos mejorando las instalaciones. El responsable educativo añadió que su departamento ha perdido relación con el ayuntamiento de Tarazona. Hemos tenido reuniones con los padres a lo largo de estos cuatro años y nos hemos planteado un plan de actuación pues que llevará pues a la ampliaz en las instalaciones. Desde luego el Instituto Tubalcaín tiene una ubicación privilegiada, tiene unas instalaciones privilegiadas y por lo tanto seguirá siendo el Instituto y las instalaciones del Instituto las que permanezcan con independencia de la ampliación que hagamos de espacios. Pero quiero decir que no es una cosa nueva, las actuaciones en Tarazona han sido una de las prioridades del departamento y la verdad que llevamos un año en el que realmente nosotros hemos continuado trabajando y actuando en el Instituto y en las infraestructuras educativas, pero de alguna manera también se ha perdido un poco la vinculación con el ayuntamiento. Es decir, eso también tengo que destacarlo. Es decir, la vinculación al ayuntamiento no es simplemente plantear la construcción de un instituto nuevo, sino es ver el día a día y estar codo con codo en esa corresponsabilidad que yo pues de alguna manera planteo y creemos que es bueno. Y sí que decir que se ha perdido ese contacto por parte del ayuntamiento, pero que nosotros seguiremos trabajando y también esperamos que el ayuntamiento vaya más lejos de simplemente plantear la construcción de un instituto nuevo, que la verdad es una idea que es inabordable porque además es innecesaria. Además, el director general de Educación explicó que le parece adecuada la iniciativa del ayuntamiento de Malón de construir un nuevo colegio, proyecto con el que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial, pero no con el Gobierno de Aragón. Yo he tenido oportunidad de reunirme con el alcalde de Malón y claro, pues evidentemente, bueno, y ahí está el director también, es unas instalaciones que nosotros en principio teníamos que mejorar. El ayuntamiento decidió iniciar la construcción de un colegio y como hacen otros ayuntamientos con otro tipo de financiación, pues me parece bien que financie el ayuntamiento de Malón. Si tiene el respaldo de la Diputación Provincial de Zaragoza, me parece bien porque también puede ser una de las finalidades. Por lo tanto, lo está haciendo con la ayuda y con la colaboración y con la financiación total de la Diputación Provincial de Zaragoza. Nosotros entraremos como Departamento de Educación en el momento que conseguimos que tenemos que entrar, pero realmente tiene el respaldo de la Diputación Provincial de Zaragoza. Hay que recordar que Malón costea el nuevo colegio sin el apoyo del Gobierno de Aragón, institución a la que compete este tipo de iniciativas desde hace ya cinco años. Tenemos las imágenes.